¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues yo las barras de pan lo que hago es que las parto a trozos y las congelo, ¿vale? Y así las voy sacando a medida que me hace falta. He cogido también leche. A ver, un momentito chicos, que también he traído las 6. 6 cajas de leche entera. Para los niños, esta está a 3.54, las 6. Ay, a ver. ¿Qué más he cogido? Botellas de agua también me he traído. Ay, de esta no me ha dado tiempo de sacaros una. De esta. ¡Cómo pesa! Las botellas de agua vienen 12 y han salido por 1,80€. Estas las compro para el colegio y esto que siempre me gusta a mí que se lleven botellitas de agua. Yo se las voy rellenando, pero más de dos veces o tres no se las lleno. ¿Qué más he cogido? Me he traído una lejía, lejía blanca para la lavadora. Esta está a 95, trae 2 litros. Viene con, pone preparado de lejía con fibro protectores, perfumada, que no me salía. La lejía está a 95, como ya os he dicho. La lejía la suelo comprar yo más que nada para los paños de cocina o para lo que es la ropa blanca. Me gusta echarle un poquito de lejía. Y no siempre se la suelo echar. A lo mejor se la he hecho una vez y después a lo mejor por lo que hago es que le echo un poquito de bicarbonato con el vinagre. Que ya sabéis que el vinagre y el bicarbonato me gusta mucho usarlo. Y lo suelo usar para lo que es la ropa blanca. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El papel higiénico. Este. No, este no es este. Papel higiénico. De este de... De tres capas. Este es papel higiénico reciclado. ¿Vale? Este sale por 3,99. Los doce. Ecológico. He cogido también un papel multiuso. Este papel chica es buenísimo. Yo lo cojo para todo. Lo cojo para... Tanto para cuando estamos comiendo de servilleta. Como para limpiar los cristales. Mi marido también lo coge mucho para limpiar el cristal del coche. Seca súper bien ese papel. Me encanta. Está a 2,89. He cogido también un pan de molde de este blanco familiar. Esta a 92. Cintas correctoras de esta. Estos son... Que ya sabéis que como ponen un poquito de bazar en Aldi. Pues... Cada vez que veo las cintas estas correctoras. Para el colegio y para los niños. Siempre suelo... Traerme. No me gusta que me falte. Está a 1,99. Está muy bien. Está bastante bien de precios. Los tres. He cogido también dos bandejitas. De estas de carne de cerda. La bandeja está a 2,79. La bandeja de 550 gramos. Están también muy bien. Como ya os he dicho. A mí me gusta comprar la carne en buen sabor. Pero sí es cierto. Que cuando son los trocitos así de cerdo. Me gusta más. O Aldi. Incluso el Mercadona. También me gusta. Porque en buen sabor. Sí. Viene la carne esta de trocitos. Con mucha grasa. Y eso no me gusta. Más que no me gusta comprar allí el pollo. He cogido también un paquete de mantequilla. De esta vez. De palomitas de mantequilla. A 69. Que eso a mi hija le gusta mucho. He cogido masas de ojaldre. Ya se me traigo dos. La masa de ojaldre está a 96. Que es... No. Que sí. Que eso Gouda. Que eso Gouda. ¿Dónde está aquí? Un paquete de queso Gouda. Trae 400 gramos. A 2,19. Pechuga de pavo. También cogida. Está de finas lonchas. Que también están muy buenas. Chicas. Y dicen que tiene un 70% de pechuga de pavo. Esta está muy buena. Las pechugas están a 2,95. Trae 400 gramos cada paquetito. Mayonesa. De esta de Hellman. A 2,19. Pimientos dulces. De esta. Pimientos de Frey. El kilo está a 1,89. Y me ha costado 1,10 euros. También he cogido una bandejita de esta de aguacate. A 1,99. Traen 4. Está muy bien también la bandeja. He cogido también mandarinas. De estas al peso. Las voy a coger al peso. El kilo está a 1,29. Me ha costado 88. Estaba en oferta. He cogido también una cajita de... ¿Dónde está? Aquí. Demora. La cajita trae... 125 gramos. A 1,45. He cogido un gel dermo de este de... A ver. Porque he cogido este de sales. De sales minerales. Huele muy bien. Oler, huele bien. No sé cómo será. Ya os lo diré. El gel este está a 1,29. Y me he traído otro. De este. Que este sí. Lo he probado yo ya muchísimas veces. Y este sí me gusta mucho. Este es el de ducha cero. Piel suave y cuidada. Contenido reducido en ingredientes químicos. Hidrata y suaviza la piel. Este está... A 1,29. He cogido también crema dental. Esta de colgate. A 1,75. Calabacines también he cogido. A ver. También he cogido unos pocos. De calabacines. Los calabacines están a 2,4. El precio del kilo. A 1,79. He cogido también un paquete de chorizo ibérico. Me lo he traído de dos marcas distintas. He cogido este. Que este siempre... Este sí lo compro muchas veces. Este está a 1,39. Y ahora me he traído también este. Que también es ibérico. Pero es de otra marca. Este está a 1,79. Y de salchichón ibérico pues también he cogido lo mismo. Este que también me lo traigo siempre. Que este está a 1... A ver. Si lo veo aquí un momentito. Salchichón ibérico. A 1,39 también. Sale igual que el chorizo. Y este también está a 1,79 igual que el otro. O sea, los chorizos iguales y los salchichones valen iguales. Iguales de las marcas distintas. Bueno, ¿qué más he cogido? He cogido también unas bananas. Las bananas están el kilo a 1,19. He cogido un kilo justo. ¿Qué más? He cogido dos bolsitas de garbanzos. Los garbanzos están a 2... A ver. ¿Qué me dio? Los garbanzos están a 2,15. Sí, bien digo. A 2,15. He cogido una... Un paquetito de estos de copos de avena integrales. El copo de avena está a 79. A ver. También he cogido tomates. De estos de pera. Tomatitos de pera. Los tomates de pera están a 90. No, están a 1,49. A mí me ha costado 90. Ahora sí. De hecho, gracias a lo barato lo veía yo. Chocolate de repostería. Este me he traído también un paquetito. Este está a 89. He cogido... He cogido... Tres sustos de estos de crema que le gustan mucho a mi hijo y a mi marido. Le encanta. Los sustos están a 79. Este es también yogur natural. Este blanco natural. Esta a 99. ¿Qué más he cogido? Rosquillas de estas blancas. Esta de chocolate blanco. Las rosquillas están a 55. Mantequilla. He cogido de dos clases. La he cogido con sal y sin sal. La de sin sal. Esta está a 1,49. Y la de con sal. Pues vale igual. A 1,49 también. Muy bien. ¿Qué más he cogido? Atún. Atún también me he traído... Unas cajitas de atún. A 3,98. Vienen 6. En aceite de oliva. Arroz de este redondo. He cogido de una bolsita. El arroz redondo está a 79. Y meto también otro de estos largos. A 81. Una bolsita de macarrones. A 75. Y yo creo que nada más, chicas. Ya está. Ya os lo he dicho todo. Y el total ha sido 87,70. Está todo. Lo he dicho todo. Así que nada. Esta es la comprita que he traído esta vez de Lardy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Suscribirse al canal. Deditos arriba. Activar la campanita para cada vez que yo suba vídeos. Siáis los primeros en verlo. Suscribirse. Chicos, que es gratis. No cuesta dinero. Y a mí, pues, me ayudáis bastante. Y así que nada. Ya me he decidido de todos vosotros. Hasta un próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video